Ah, no manches, tenemos que conseguir un chingo de cosas, güey. Ah, sí, Mr. Coco. Ya no me acuerdo si me dijiste si quería ser admin. ¿Mr. Coco? Estoy regalando admins. Ah. No sé qué... No sé qué besa. Ah. Nos tocó. Oh. Primera vez que veo este hoyo abierto, güey. ¿Será nuevo? ¿Puedo escuchar algo? ¿Brincamos, güey? Una. Dos. Puto el último. Oh. Ah, tupita. Ay, güey, me perdaste. Pensé que todavía no bajaba así. Ay, hostia, puta. Por poco nos mata. ¡Uy! Oh, perdón, perdón. ¡Uy! ¡Oh! No, güey, me mató, güey. Cuídeme. ¡Eso! Perdón, perdón, sí que le ganteé. No traje el desfilarador, güey. Güey, güey, no trajo el desfilarador, güey. ¿Cuándo traje el desfilarador, güey? No, mami, les ha metido una vergüenza, güey. Sí, güey, díselo, díselo. A lo mejor allí están, eh. ¿Qué bolas? ¿Sabes dónde estábamos? ¿Qué bolas? Ah, está cerrado, güey. Ah, pero... Tendremos que bajar, güey, por las escaleras. Sí, güey, sígueme, chiquita. No, no, no. Por las casi escaleras. ¡Ya! Ay, me trago. ¡Eh, déjalo en paz, niño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese niño es mío! ¡Yo ya lo violé! No. Me llevó pipipi. Ja, 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 ja. Fui pepino, güey. ¿Ve? Mira, se quedó pendejo, güey. Ja, ja. Oye, creo que viene algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, fuete! Vamos por la cámara. Vámonos ya, güey. ¡Jolines! ¡Fax su madre, güey! Por poco no me acuento. ¡Oh! ¡Pendejo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Déjalo en paz, niño! ¡Se me olvida! ¡Vámonos ya, güey! ¡Eh! ¡Tély, ¿no? ¡Eh! ¡Tély, tély! ¡Vámonos ya! ¡Ahhh! ¡E doya, doya! ¡Es lo que! ¡Nos avocion! ¡Paz búbón! ¡Paz búbón! ¡Sí! ¡Aquí en, aquí en. ¡Déjalo! ¡Bus! ¿Bajaste? ¿Estás abajo o arriba? ¿Estás abajo o arriba, güey? ¡Güey! ¿Qué pendejo? ¡Pototilingüe! ¡Nada más me vino a gritar, viste! Esta técnica solo se puede hacer una vez en su vida, chavos. No sé tú, pero yo vuelo algo raro. Como que está muy calmado todo, ¿eh? Sabía que ibas a decir algo así. Oye, ¿por qué tengo mi cara diferente? ¿Azulita? Con dos puntos y un sonriendo. El de la luz. ¡Hola, brujo! ¡Eco de puta, güey! ¡Cuidado, pendejo! ¡Vámonos! No mames, justamente me volteo y aparece el idiota, güey. Grámalo, grámalo, grámalo al pendejo, güey. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Uy, uy! ¡Corre, corre, 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 güey! ¡Corre! ¡No, para acá, güey! ¡Un pendejo, para acá! ¡Güey! ¡Para acá, güey! ¡Estoy detrás de ti, güey! ¡Güey! ¡Chera luz, güey! ¡Oh, su madre! ¡Qué pincho jodote, güey! ¡Ay, güey! ¡De lejitos, de lejitos! ¡No, güey! ¡De lejitos, de lejitos! ¡No, güey! ¡De lejitos, de lejitos! ¡Más lejitos! ¡A ver, ahí, ahí, ahí! ¿Por ahí? ¿A ver, ya graba? ¡Sí, ahí! ¡Hola, qué tal! ¿Se ve? ¡Sí, sí! ¡Hola, qué tal! El día de hoy vamos a estar hablando con tres personas de tres mexicanos... No, tres monstruos, dijeron. En este caso tenemos a un amigo. ¿Cómo le andamos contando, hijo? ¿Qué es la familia? Ok, nos está contando que su vida, pues, no es bonita. Así que, pues, nada. Pobre pendejo, ¿no? Creo que le subí mucho al brillo. ¡Abre, cobre, 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 cobre! ¡Cállate, cobre, cobre, cobre! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Abre, cobre! ¡Abre, cobre! Gracias por ver el video.